¡Hola! ¡Genial! ¡Hora del almuerzo! Ok ¡Delicioso! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¡Mío! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Puedes jugar por ahora! ¡Oh! ¡Esto es para ti! ¡Buen provecho! ¡Oh! ¿Puppet? ¡Conseguiré mis propios bocadillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nyam, nyam! ¡Unas papas fritas y dos pollos, por favor! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Mmm, mmm! ¡Bien! 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 ¡Yummy! ¡Ocho dólares, por favor! ¡Ok! ¡No tengo dinero! ¡Ah! ¡Sin dinero, sin comida! ¡Pero puedes comer el brócoli gratis! ¡Ew! ¡Ganaré dinero para el pollo! ¡Oh! ¡Ayúdame y consigue pollo gratis! ¡Está bien! ¡Tú venderás aquí y yo iré a descansar! ¡Genial! ¡Ok! ¡Sí! ¡Puedo hacer esto! ¡Papas fritas, por favor! ¡Ok, ok! ¡Un segundo! ¡Mmm, mmm! ¡Bien! ¡Rico! ¡Disfruta! ¡Yo quiero más! ¡Oh, claro! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Tarán! ¡Este sí es mi tamaño! ¡Sí! ¿Ah? ¿Es un inflable? ¡Oh! ¡Gané dinero con un pollo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué? Lo siento. Aquí está tu dinero. ¡Upsi! Mejora, por favor, o no obtendrás pollo. ¡Hola! ¿Dos gallinas, por favor? ¡Un momento! ¡Genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Oh! ¡Upsi! ¡Oh! ¡Ew! ¡Mi pollo! ¡Serán cinco dólares, por favor! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Nom! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡El pollo será mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Aquí está su dinero! ¡Upsi! ¡Haz la venta! ¡Trae la compra o no habrá pollo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Esto es mejor! ¿Dónde está la granja? ¡Oh! 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 ¡Yee! ¡Yee! ¡Hola! ¡Hay mucha comida! ¡Oh! ¡Wow! ¡Plátano! ¡Oh! ¡Fresa! ¡Zanahorias! ¡Mmm! ¡Naranja! ¡Wow! ¡Tomate! ¡Y pimienta! ¡Traje algo de comida! ¿Dónde está mi pollo? ¡Vete! ¡Vete! ¡Increíble! ¡Ya es suficiente! ¡Estás despedida! ¡Nada de pollo para ti! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Necesito más! ¡Oh, Arte me olvidó su billetera! ¡Tengo que devolvérsela! ¡Ya todo está limpio! ¿Puede darme dos pollos, por favor? ¡Oh! ¡Cinco dólares, por favor! ¡Un segundo! ¡Oh, perdí mi billetera! ¡Aquí! ¡La olvidaste! ¡Gracias! ¡Yummy! ¡Oh, ¿estás aquí otra vez! ¡Estás aquí otra vez! ¡Un brócoli gratis para mí, por favor! ¡Está bien! ¡Ew! ¡Yummy! ¡Tenía tantas ganas de un pollo! ¡Tenía tantas ganas de un pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Compartir unos con otros es importante!